El canto de la doctora El rancho de la doctora, de la doctora las cortinas Los canales, las ramadas, los asientos, las sillas En el tiempo de la foda, con la doctora está la viña San Juanita, la doctora para ser fuerte y sufrir El doctorale de mis tiempos, la macolta y la cabecera La guardia y la doctorita, quien te viera, quien te viera Donde nace la doctora, brota el agua calina Así nacen estas coplas, doctorita, san Juanita Aguas frescas, manantiales, salmientes y cieneguitas De los verdes, el fin, el chagual y mi ajadita La alegría de otros tiempos, cajas de nadita Y la gauta del baño del chapar Y la pederita, los corales de mis tiempos, la macolta y cabecera La guardia y la doctorita, quien te viera, quien te viera Y la pederita, quien te viera, quien te viera, quien te viera